La, 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 la India Molena, así te evoco en esta mi canción, porque fui inspirado en tu figura mujer. Desde la primera vez que nos miramos, en nuestro corazón brotó un nido de amor. Y hemos tentado en vano rechazar el amor que nació, paz nos dice el corazón, queremos que seguir. La, 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 la. Eres como la India hechicera que de la selva nació Tus ojos y tus cabellos no lo niegan, no Parece que tus labios me dicen siempre que sí Tus ojos son dos luceros que alumbran mi vivir Desde la primera vez en que nos miramos En nuestro corazón brotó un nido de amor Y hemos tentado en vano rechazar el amor que nació Más nos dice el corazón, tenemos que seguir La 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 Gracias.